Música Anoche creí oír tu voz Pensé que tu me hablabas Tengo tanto que decirte a ti mi amor Hasta oí que me llorabas Como quisiera que estuvieras aquí Para hablar contigo una vez más Quisiera acariciarte Y besarte una vez más Dime que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya me he mentido muchas veces Que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida Y me dejaste solo aquí Y ahora ¿Qué hago yo sin ti? Anoche creí oír tu voz Pensé que tu me hablabas Como me haces tanta falta aquí mi amor Hasta oí que me llorabas Como quisiera que estuvieras aquí Para hablar contigo una vez más Te necesito Te necesito Te necesito Te suplico Te vuelvas De donde estás Dime que quieres que yo conmigo Dime que quieres que yo haga Ahora que no estás aquí Ahora que no estás aquí Quiero seguir yo con mi vida Pero no puedo olvidarte a ti Ya me he mentido muchas veces Que yo puedo seguir sin ti Porque te fuiste de mi vida Y me dejaste solo aquí Y ahora ¿Qué hago yo sin ti?